71, 72, 73. Este es el centro de mayoreo, el destino final de todos aquellos productos que se cosechan en las montañas de Chalatenango. Son campesinos oriundos de las pilas. Todas sus vidas se han dedicado a la agricultura. Dicen que los tiempos de cosecha son difíciles. Hoy por hoy trabajan con saldos rojos. No han tenido ganancias, ni el cierre de las fronteras les favoreció. Por lo menos cada agricultor ha perdido sus 20, 30 mil dólares. Por lo mínimo cada agricultor. Y que sean unos 60 agricultores o más. ¿Y estas pérdidas por qué, don Teodoro? Pues si el mercado no funciona. Queda entre muchos productos de Guatemala y México y que ya los puestos donde podemos ver de nosotros los tienen otros. Cosechan repollo, papa, cilantro, cebolla, fresas, aguacates, entre otros productos. La oferta es mucha, pero la demanda es poca segura. Cuando está el precio muy bajo, lo que hace uno es que mejor que se pierdan. Porque solo los fletes, solo para eso da, nada más. Y de ahí ganancia no queda nada. Es porque como también al mercado en veces está bien lleno. Manzanas completas se han perdido. Invirtieron, pero no han podido recuperar el costo de los insumos ni el valor del alquiler de la tierra. ¿Y quién esperarían apoyo ustedes? Sería del gobierno. ¿Nunca han tenido apoyo? Nunca, ni de alcaldes. Aquí los alcaldes no es mentira, aquí no lo apoyan. Aquí todo el tiempo la agricultura ha quedado a un lado. Son personas humildes y laboriosas que no se dan por vencidos. Que la agricultura nunca la han apoyado. Pese a las adversidades, preparan la tierra para la papa. No descansan, esperan esta vez por lo menos obtener lo invertido. Aquí hay cantidad, ¿verdad? Y todo lo distribuyen en la tindona. Sí. ¿Y han tenido ustedes mayor demanda por el cierre de fronteras? Y es que siempre está barato. O el 100%. Solo se vive de agricultura. Pero por eso la gente está en quiebra, porque los que han metido dinero los han perdido. Entonces, necesitamos un apoyo del gobierno primeramente para que nosotros seamos distintos en la agricultura. Trabajan para sostener a sus hijos y por amor a su trabajo. Tienen tierras y fuerzas para seguir alimentando a las familias que optan por su producto. Muchos de los agricultores, a falta de apoyo y motivación, abandonan estas tierras y dejan de cultivar. Salen de este país en busca del famoso sueño americano. En las pilas en Chalatenango, con imágenes de Juan Arriaga. Olimpia Álvarez Noticias, Cuatro Visión.